A finales de 1884 apareció en los periódicos de Londres el anuncio de un misterioso libro de apenas un centenar de páginas. El texto, que se agotó de inmediato en las librerías, estaba firmado por alguien que afirmaba ser un cuadrado, provenir de un universo diferente al nuestro llamado Flatland, y ser un habitante del futuro, del siglo XXI para ser exactos. Su propósito, como quedaba claro en la dedicatoria del libro, era relatar las visiones que lo habían iniciado en los misterios de la tercera dimensión, habiendo sido en un principio especialistas sólo en dos de ellas, para inspirar a la humanidad sólida, es decir, a los londinenses victorianos y demás personas que los acompañaban en el mundo, a que aspiraran a alcanzar un secreto mucho, mucho más alto. El señor cuadrado deseaba que para el siglo XXI los humanos hubiéramos conquistado ya la cuarta dimensión.